Música Música Y me estaba la tarde que la vi El patio de su rancho acomodando Y aunque aguanto a todos sentía Con una plaza y me quedé temblando Estaba con un gran río gris Vestido mi viejito de sanar Con mi pelo volcado entre los ojos Será una virgen que compre otra casa Ella cruyó, ni uno dijo nada Con sus ojos me siguieron quemando Recuerdas como en el que miré en la mano Me quiso amar y se quedó temblando Y el recuerdo de un amor primero A un nacido iluminado temprana Como las flores únicas del campo Que nacido en la noche a la mañana A un nacido iluminado temprana Que nacido en la noche a la mañana Que nacido en la noche a la mañana A un nacido en la noche a la mañana Escrito por la puerta de un cuchillo En mi puerta pizando del pincel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!